hola amigos hoy me encuentro aquí para mostrarles esta belleza que nos ha regalado el primer día del año 2024 y es primero de enero miren esta floración de estos cactus astrofitum vemos que se han abierto varias flores han coincidido por lo que vamos a estar polinizando estas plantas también luego bien lo que son estos injertos ya tienen su tamaño bien grande ya que están injertados hace unos años y nos regalan estas bellas flores con colores muy llamativos y sus pétalos que parecen plumas de aves siempre luciéndose hermosas las flores de los astrofitum acá tenemos uno en suca y algunos Kiko y Nudum acá podemos ver las espectaculares flores del cola de mono miren lo que es una verdadera belleza este cactus originario de Bolivia miren lo que es su color también tiene un polen de color violeta y sus flores se abren durante toda la primavera verano y parte del otoño miren parecen unas alas abiertas de un pájaro es muy bello incluso cuando llega a ser más grande se llena de flores acá tenemos este sector bien colorido también miren todas las flores y los colores de las hojas tenemos este melocactus con sus frutos riquísimos por cierto para comer los frutos y tenemos esta lofosfora con este dibujo espectacular y sus flores de color rosado miren lo que es esta planta sin ninguna espina una verdadera belleza acá en este sector hay algunas plantas enraizando que ya la mayoría tiene raíces que quiero aprovechar de mostrarles si recuerdan hace poco que hemos hecho algunos cortes hace algunos meses hace un mes aproximadamente un mes y medio y ya tiene mire están tirando su raíz pueden ver que las raíces de los cactus son más gruesas que las de las demás plantas del jardín miren ven por eso debemos regarlos adecuadamente si no van a tener un exceso de humedad y pueden pudrirse cuando la planta ya tiene estas raíces ya la podemos comenzar a regar y a poco vamos a ir añadiendo agua y ellas van a ir inflándose ven aquí tenemos un trichocereus peruvianum matucana algunos mirtilocactus y un dumortieri bueno acá hay otra que se encuentra en floración muy bonita miren esta suculenta qué hermosos tonos de colores se trata de esta belleza que le encanta a los colibrís vienen todas las mañanas a alimentarse de sus flores y tiene un color bastante particular esta planta que viene del vivero de marcio en Cobos acá podemos ver estas bellezas también unas joyitas del desierto miren lo que son estas lofoforas williams y caespitosa es una variedad que tira muchos hijuelos y en este momento están super hidratadas dura como una piedra en pleno crecimiento podemos ver estas plantas miren qué belleza acá podemos ver otro sector hermoso florecido miren se pusieron de acuerdo todas estas que son unas calia argentea hecheveria calia argentea miren qué bella vara floral parecen hechos de plastilina también con unos colores bastante lindos rojizos anaranjados y además de la hecheveria calia argentea tenemos la hecheveria afterglow que miren es una de mis favoritas de mis hecheverias favoritas por sus colores bastante bonitos y llamativos también se encuentra en flor con una bonita flor roja bueno miren esta es una suculenta que me encanta también una de mis favoritas la verdad que no sé qué especie se trata o si será algún híbrido pero bueno a veces está bastante prinosa y tiene un color muy bonito y ahora está justo en floración así que les voy a mostrar su vara miren con flores rosaditas hermosa planta esta quiero compartirles la actualización del injerto que realizamos hace un mes aproximadamente y miren ya ha pegado excelente y bueno ahora ya vamos a empezar con el riego vamos a empezar a regar y esto se va a empezar a inflar y a crecer y se va a ir fortaleciendo la unión miren este como ha crecido esta la fosfora impresionante esta la injerte cuando era chiquitita hace unos años y miren lo que es esta planta entonces vamos a proteger sus raíces de pudrimiento ya que tenemos la del pie injerto que se la banca mucho más y también vamos a acelerar un montón su crecimiento miren para que una planta llegue a este tamaño en sus raíces pueden pasar aproximadamente unos 10-15 años o más imagínense y esto injertado desde un botoncito así de pequeño ha demorado cuatro años miren todas las cabezas que ha tirado lleno de flores de semillas y bueno para lo que también nos va a servir mucho es para las plantas variegadas que son bastante débiles por ahí algunas más fuertes que otras pero algunas son muy propensas a pudrirse en cambio cuando están injertadas es impresionante como aguantan y se la banca se vuelven de hierro y de esta manera me voy despidiendo de ustedes mientras cosecho este fruto de astrofitum miren estigma Kiko miren que abundante cantidad de semillas que tiene van a estar disponibles para los interesados en la tienda nos vemos en el próximo video ¡Gracias!